... Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Efectivamente, hoy comenzamos este enciclo de tres conferencias dedicadas a las grandes maravillas de la antigüedad, a las siete maravillas del mundo antiguo. Vamos a comenzarlas hoy hablando de las dos maravillas más antiguas. Hoy vamos a hablar de la pirámide de Keops, de la gran pirámide. A veces tendemos a pensar que la gran maravilla de la antigüedad es las pirámides de Giza, pero en realidad los griegos hablaban de la pirámide de Keops en Giza y de los jardines colgantes de Babilonia que van a centrar mi intervención de hoy. La semana que viene hablaremos de las tres grandes maravillas, bueno, dos y media de la época clásica griega, hablaremos de la estatua de Zeus en Olimpia, hablaremos del Artemision, del templo de Artemisia en Éfeso, y hablaremos también del mausoleo de Alicarnaso, y el último día hablaremos de las dos últimas grandes maravillas de la antigüedad, de las maravillas de la época helenística, de las maravillas más recientes en el tiempo, que fueron el coloso de Rodas y el gran faro de Alejandría. Pero antes de empezar a hablar de las maravillas en sí mismas, antes de hablar de las dos maravillas que nos corresponden hoy, de la gran pirámide de Keops en Giza y de los jardines colgantes de Babilonia, primero me gustaría dedicar unos instantes a analizar el tema de cuándo se empezó a hablar de maravillas en la humanidad, cuándo surgieron la idea de que había unas maravillas en el mundo antiguo, o en la humanidad que había que conocer y visitar, y cuándo y cómo se elaboró la lista de estas siete maravillas de la antigüedad, que todos nosotros en general conocemos, que tenemos grabada a fuego y que nos parece una lista inamovible de monumentos. Parece que la primera referencia que tenemos al menos documentada a la existencia de un elenco de maravillas construidas por el hombre se remonta al siglo V antes de Cristo, se remonta a los libros de la historia, del abuelo de la historia, del historiador griego Herodot. Parece que en sus libros, bueno, parece, en sus libros de historia, Herodoto menciona algunos célebres monumentos, algunos fantásticos edificios de la antigüedad, entre los que se cuenta la gran piamide de Keopsenguiza, por ejemplo. Sin embargo, Herodoto simplemente menciona algunos monumentos destacados, y en ningún caso hace una lista ni pretende decir que esos sean los más importantes. Este concepto de una lista de monumentos reseñables no aparece hasta una o dos centurias después, no aparece hasta el siglo III antes de Cristo, y probablemente en el contexto de la Gran Biblioteca de Alejandría. En este mundo de la época helenística, en este mundo del siglo III, del siglo II antes de Cristo, en el que las conquistas de Alejandro habían llevado a los griegos a conocer Egipto, a conocer Mesopotamia, a recorrer las calles de Babilonia, a adentrarse en los palacios de Ecbatana y Persépolis, a escalar las primeras estribaciones del Himalaya, o a adentrarse en las selvas desconocidas de la India, en ese mundo que de repente para los griegos se había hecho muy grande, pero a la vez mucho más conocido y mucho más cognoscible, empezaron por primera vez a surgir, a aparecer listas de las grandes maravillas que había en ese nuevo mundo descubierto para la humanidad por las campañas de Alejandro Magno. Así que no es casual que fuera en la Biblioteca de Alejandría y que fueran algunos insignes bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría, como el poeta Calímaco, que también hizo un índice de los libros que contenía la Biblioteca de Alejandría, no es casual, como les digo, que fueran estos sabios de la Biblioteca que tenían a su alcance todo el saber del mundo conocido en ese momento, los que comenzaran a realizar estos elencos, estas listas de grandes maravillas arquitectónicas del mundo. Desafortunadamente, aunque tenemos referencias a estas obras realizadas en el siglo III, no conservamos las listas en sí mismas. Las primeras listas que conservamos son ya de época que podríamos llamar grecorromana. Son ya del siglo II, con el poeta Aristarco, del siglo I, y del siglo I después de Cristo, del siglo I antes de Cristo, y del siglo I después de Cristo, con otros poetas, como por ejemplo el hispano marcial. Y lo interesante de estas listas que sí que tenemos, en las que sí que podemos ir leyendo monumento tras monumento, lo interesante de estas listas realizadas ya en época grecorromana, entre siglo II, I antes de Cristo, y ya como ven el siglo VI después de Cristo, con Gregorio de Tours, el gran historiador de los francos, lo interesante de estas listas es que casi todas cambian. La mayor parte de los monumentos que nosotros conocemos como las siete maravillas del mundo antiguo aparecen, pero normalmente siempre hay uno o dos que cambian. El faro de Alejandría, por ejemplo, no aparece en estas listas de maravillas de antigüedad hasta la Tardo Antigüedad o la Edad Media, no aparece hasta Gregorio de Tours, no aparece incluido en el elenco de maravillas, hasta el siglo VI después de Cristo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando ya en Oriente empezábamos a hablar casi de Imperio Bizantino, y como les digo, muchas de estas maravillas cambiaban de una lista a otra. Así que, en realidad, no fue hasta la Edad Media cuando se canonizó, cuando se fijó la lista de monumentos de grandes maravillas de la antigüedad que manejamos hoy. Así que, aunque la idea de hacer una lista es antigua, y aunque los monumentos son antiguos también, la lista de siete monumentos que nosotros manejamos hoy y que tenemos fijada a fuego y que nos parece que proviene de la noche de los tiempos, en realidad no se fijó hasta época medieval. Se fijó en época medieval, pero por parte de autores medievales que leían, transcribían y comentaban a autores griegos. Así que, aunque la lista que hoy tenemos sea de la Edad Media, la elección de los monumentos es una elección realizada por griegos en un contexto de cultura griega y pensando siempre en espectadores o lectores o curiosos griegos. Eso explica la localización y la elección de los monumentos que integran las siete maravillas del mundo antiguo. Si se fijan en el mapa, tenemos la estatua de Zeus en Olimpia, situada en el Peloponeso, el templo de Artemisa en Éfeso y el mausoleo de Alicarnaso, que como saben son dos ciudades de la costa occidental de la actual Turquía, el coloso de Rodas, situado en la isla del mismo nombre, el faro de Alejandría y la gran pirámide de Keops en Guiza, en el valle del Nilo y en el Delta, en el caso del faro, y por último los jardines colgantes de Babilonia. En todos los casos se trata de monumentos que un griego del siglo III a.C., cuando empezaron a elaborarse estas listas de maravillas y de rarezas, podía conocer. Podía conocer. En el caso de los monumentos situados en la Hélade, en la costa del Mar Egeo, porque este griego los habría visitado, también los monumentos situados en Egipto, y en el caso de los jardines colgantes de Babilonia, porque Babilonia, después de la conquista del Imperio Persa, por parte de Alejandro Magno, se había convertido en una ciudad conocida, e incluso, hasta cierto punto, frecuentada por los griegos. ¿De acuerdo? Así que dos ideas importantes que tenemos que tener presente sobre las siete maravillas de la antigüedad. La lista comienza a gestarse en época griega. Los monumentos se seleccionan con cambios de monumentos a partir del siglo III a.C. en un ambiente de griegos después de las conquistas de Alejandro. Pero la lista canónica que nosotros manejamos con exactamente los siete monumentos de los que vamos a hablar, es una lista que ya proviene de Gregorio de Tours, y es una lista que ya proviene de época medieval. Dicho lo cual, como les he adelantado al comienzo de la conferencia, hoy vamos a hablar de las dos maravillas más antiguas de la gran pirámide de Keopsenguiza y de los maravillosos jardines colgantes de Babilonia. La gran pirámide de Keopsenguiza tiene un doble récord en lo que a las maravillas de la antigüedad se refiere. Es con mucha diferencia. La maravilla más antigua de todas fue construida prácticamente dos mil años antes que el resto de las maravillas de la antigüedad y a pesar de eso, a pesar de ser la única de las maravillas construidas durante la edad de bronce, dos mil años antes que el resto, es la única de las grandes maravillas de la antigüedad que continúa en pie hoy en día. Más de cuatro mil quinientos años después, lo que testimonia la ineludible grandeza de este extraordinario edificio. Hoy sabemos con bastante seguridad, aunque no es raro que surjan teorías más o menos peregrinas al respecto, hoy sabemos con bastante seguridad, y más aún después de que recientemente en la costa del Mar Rojo hayan aparecido papiros escritos que hacen referencia precisamente a la construcción de la gran pirámide, hoy sabemos, como les decía, que la gran pirámide de Giza fue construida por el faraón Keops para que sirviera como su sepultura en torno al año dos mil quinientos setenta antes de Cristo. A mediados, por tanto, del tercer milenio antes de Cristo. Sabemos también con seguridad que la pirámide de Keops, como el resto de las pirámides de la meseta de Giza, no es un unicum, no es un hapax, no es una construcción extraordinaria por su rareza. Al contrario, hoy sabemos con seguridad que los egipcios llevaban prácticamente un siglo tratando de construir una pirámide perfecta, una pirámide que formara un triángulo perfecto. La aventura había comenzado un siglo antes con la pirámide de Zoser en Saqqara, que era una relación de mastabas, de tumbas colocadas una encima de otra, y había seguido con otra serie de pirámides las llamadas pirámides imperfectas construidas por los faraones que gobernaron entre el reinado de Zoser y el reinado de Keops. Inspirándose en la pirámide de Zoser, el resto de los faraones trataron, como les digo, de levantar una pirámide perfecta y tenemos los testimonios de los intentos de estos faraones hasta el reinado de Keops infructuosos por obtener esa obra de proporciones y dimensiones perfectas. Estas pirámides imperfectas se habían levantado todas en la necrópolis de la ciudad de Memphis. En este momento nos situamos en el imperio antiguo egipcio. La capital de Egipto era la ciudad de Memphis. La ciudad de Memphis donde vivían los vivos estaba situada en la orilla derecha en la orilla oriental del río Nilo mientras que la necrópolis el cementerio la ciudad de los muertos estaba situada en la orilla occidental en la orilla izquierda del río Nilo. La derecha se reservaba a los vivos la izquierda se reservaba a los muertos y de hecho cuando alguien fallecía en el mundo egipcio los egipcios muy delicadamente decían esta persona ha partido hacia el oriente hacia, perdón el occidente. Así pues la necrópolis el cementerio de Memphis estaba situado en la orilla izquierda en la orilla occidental del río del río Nilo y todas las pirámides imperfectas incluida la primera la de Zoser se habían levantado en esa orilla y fue allí en el extremo septentrional al norte donde Keops decidió situar la suya concretamente en la meseta de Giza por qué en el extremo norte por qué tan apartada del resto de las pirámides del grueso de las pirámides que se habían construido en esta zona porque justo el centro de la ciudad de Memphis estaba aquí en la orilla occidental por qué desplazarse tanto con respecto al resto de las construcciones por un motivo muy sencillo de carácter práctico Keops escogió la meseta de Giza porque toda la meseta era una inmensa cantera de piedra de excelente calidad y de ese modo la pirámide fue construyéndose extrayendo los bloques de piedra del mismo lugar en el que se estaba construyendo la pirámide de esa forma Keops consiguió solventar el que probablemente era y es todavía hoy uno de los principales problemas de las construcciones especialmente de las construcciones de piedra como trasladar la piedra de la cantera hasta el edificio que vamos a construir en época antigua y en época medieval ese trabajo de trasladar la piedra de la cantera hasta el lugar de construcción del edificio se llevaba gran parte de los costes y gran parte del tiempo que se invertía en construir el edificio al levantar la pirámide encima de la cantera Keops se garantizaba que los costes y el tiempo del traslado del material serían prácticamente nulos de esa forma se tallaron los bloques de piedra en la cantera y arrastrándolos apenas unas decenas de metros se trasladaron hasta la gran pirámide de Keops y menos mal que lo hizo así porque la gran pirámide que mide casi ciento cincuenta metros de altura está formada por más de dos millones de bloques de piedra que tienen un peso medio de dos toneladas y media pero alguno de los bloques llega a alcanzar las tres cuatro cinco seis toneladas de peso trasladar un bloque así desde una distancia mayor habría sido casi imposible pero al levantarse la pirámide encima de la cantera la enormidad de la pirámide de Keops y del resto de las pirámides que se construyeron allí se hizo posible además de los más de dos millones de bloques de piedra que formaban la estructura central de la pirámide sabemos que hasta época medieval incluso casi casi hasta época moderna la gran pirámide de Keops estuvo recubierta de unas placas de piedra caliza blanca extremadamente pulidas que hacían resaltar a la pirámide sobre las arenas doradas del desierto como si fuera una punta gigantesca de flecha blanca que destelleaba al sol hay quien dice que mirar a la pirámide en los días en los que hacía mucho sol y en egipto eso no era muy extraño podía llegar a deslumbrar podía llegar a cegar al que se atrevía a mirar directamente y durante mucho tiempo a este fantástico edificio desgraciadamente esos 27.000 bloques de piedra caliza blanca hoy apenas pueden distinguirse en la parte superior de la pirámide eso se debe a que la pirámide de Keops como gran parte de los monumentos de la antigüedad ha sido devorada por los herederos de los faraones la ciudad de El Cairo que se encuentra muy cerquita ha ido devorando la necrópolis de Memphis y gran parte de la piedra que había en este lugar se ha usado como material de construcción para edificios que hoy pueden verse en El Cairo así que una parte importante de esos 27.000 bloques de fantástica piedra caliza blanca pulida que adornaban y recubrían la pirámide se encuentran hoy esparcidos por las casas los palacios y las mezquitas de la ciudad de El Cairo hemos visto más o menos como era el exterior de este maravilloso edificio pero como es el interior que albergaba esta gigantesca mole he dicho ya que la pirámide de Keops se construyó con un único propósito servir de tumba al faraón Keops así que aunque la pirámide incluye varias estancias la llamada estancia subterránea que tienen señalada con el número 5 la llamada cámara de la reina que tienen señalada con el número 7 y la cámara del rey en el lugar más elevado marcada con el número 10 aunque la cámara 7 se ha llamado desde época muy antigua la cámara de la reina hoy sabemos que en el interior de la pirámide los únicos restos que se conservaron fueron los restos del propio Keops y que las tres estancias que hasta el momento se han encontrado en el interior de la pirámide sirvieron para albergar los restos del faraón divididos probablemente en varios bloques en un lado estaba su cuerpo es probable que las vísceras en vasos canopos estuvieran en otro lugar y las cámaras de la reina y la cámara subterránea debieron de servir para albergar estatuas sagradas del faraón tal vez los órganos internos del faraón y en todo caso se utilizaron con propósitos funerarios relacionados estrictamente con el propio faraón Keops hecha esa aclaración sabiendo que todo esto servía simplemente como tumba de este hombre extraordinario vamos a comenzar a recorrer un poquito el interior de la pirámide comenzando por la entrada hoy en día si se acercan ustedes a la pirámide de Keops verán que hay dos grandes aberturas en una de las caras de la pirámide las tiene señaladas con el número uno y con el número dos la abertura señalada con el número uno que da acceso a los túneles que conducen a la cámara subterránea y al resto del interior de la pirámide es la entrada real de la pirámide la entrada que tienen señalada con el número dos es una entrada que se abrió en el siglo IX después de Cristo un califa Abbasid un califa musulmán quería averiguar lo que había en el interior de la pirámide en ese momento en el siglo IX no había ninguna entrada visible porque la entrada original la entrada que tienen marcada con el número uno estaba completamente cerrada y sellada y este califa mandó que excavaran un túnel como fuera para llegar al interior del edificio y ese es el túnel que tienen marcado con el número dos curiosamente aunque hoy están los dos descubiertos como les he dicho ahí en la diapositiva tienen la entrada original con sus arcos de descarga y aquí a la derecha tienen la entrada abierta por el califa al mamún bastante más tosca porque fue realizada pues con medios mucho más precarios hoy en día como pueden ver para entrar en la pirámide no usamos la entrada original sino la entrada del califa al mamún la entrada que se abrió en el siglo 9 después de cristo y que es esta que tienen ustedes aquí marcada y que es un pasaje muy muy angosto porque como les digo no era el pasaje no formaba parte de la construcción original de la pirámide una vez que entramos bien por la entrada principal bien por el pasaje de al mamún podemos tomar dos caminos diferentes podemos descender por este pasaje hasta la cámara subterránea o bien podemos ascender por ese otro pasaje que en un determinado momento se bifurca y nos conduce bien a la cámara de la reina que pueden ver aquí una estancia pequeña extremadamente sencilla situada en el centro lo van a ver mejor aquí situada en el centro exacto de la pirámide y que probablemente servía para custodiar una estatua sagrada del faraón que nos tendrá que seguir ascendiendo por este espectacular túnel que es la llamada gran galería esta gran galería que lleva al aventurado visitante del interior de la pirámide directo a la entraña misma del edificio directo al sarcófago del faraón está construida con una curiosa técnica de aproximación de hiladas que no forma una auténtica bóveda sino que simplemente va acercando las piedras de la pared y que era una técnica constructiva muy empleada en la edad de bronce si atravesamos la gran galería finalmente llegaremos al Santa Santorum finalmente llegaremos a la cámara del rey aquí se tenía que conservar el sarcófago del monarca con su cuerpo momificado y era sin duda el lugar más importante de toda la pirámide de esa importancia nos habla el hecho de que la cámara del rey como pueden ver en la diapositiva marcada en negrita estaba construida con otro material mientras el resto de la pirámide estaba confeccionada en la piedra extraída de la meseta de guiza el suelo las paredes y estos arcos de descarga que tenían que garantizar que la pirámide entera no se derrumbaba encima del vacío formado por la cámara del rey están tallados en gigantescos bloques monolíticos del más duro granito egipcio la roca o una de las rocas más duras que conocían los egipcios para garantizar la inviolabilidad del cuerpo del rey conservado en la cámara del rey por si esas precauciones de carácter material de carácter constructivo no fueran suficientes la cámara del rey contaba con un casi inviolable sistema antiladrones como pueden ver fíjense que todo esto es granito muy muy difícil de agujerear o detallar además de estar rodeada por gigantescos bloques de granito una vez que uno llegaba desde la gran galería a la cámara del rey tenía que pasar por un túnel que levantaba poco más de un metro del suelo así que uno tenía que entrar arrodillado tenía que pasar por esta antecámara que tenía una serie de tres losas de granito sostenidas en su parte superior tenía que volver a agacharse y pasar otro corredor de poco más de un metro de ancho y finalmente llegaba a la cámara del rey una vez que los sirvientes completaron todos los rituales relacionados con el funeral de Keops y que el rey quedó aquí disfrutando de su eterno descanso los sirvientes volvieron a salir arrodillados cruzaron la antecámara y mediante algún sistema que desconocemos hicieron caer las grandes losas de granito que había en el lech en el techo de la antecámara de tal forma que toda esta zona quedó sellada por varias losas de granito que cayeron para bloquear completamente el acceso a la cámara del rey uno piensa con estas extraordinarias medidas de seguridad es posible que la tumba de Keops sobreviviera a los saqueadores bueno esto es lo que ustedes pueden encontrar si se adentran en la pirámide de Keops una bellísima estancia con paredes de granito y con un solitario sarcófago en el centro a pesar de todas las precauciones tomadas por los constructores de la pirámide los tesoros de Keops fueron saqueados y robados hace miles de años porque cuando el califa entró en la pirámide en el siglo IX sabemos que no encontró absolutamente nada dentro aún así los exploradores del siglo XIX y del siglo XX que se atrevieron a volver a entrar en la pirámide de Keops no desesperaron y dijeron vaya tal vez quede todavía algo alguna cámara algún tesoro algún arcano escondido en este edificio fantástico no puede ser que todo lo que haya encima de la cámara sea simplemente toneladas y toneladas de piedra así que los exploradores del siglo XIX y XX de origen británico usando dinamita consiguieron abrir un pasaje lo ven aquí consiguieron entrar en la parte superior de la cámara de Keops aquí tienen la antecámara consiguieron abrir una túnel como les digo usando explosivos consiguieron entrar en la parte superior de la pirámide de la pirámide de la cámara de Keops y después utilizando también explosivos consiguieron hacer un pasaje un túnel ascendente que les llevó desde el techo de la cámara de Keops hasta el último de los arcos de descarga buscando algún tesoro oculto alguna maravilla escondida en el interior de la pirámide vuelve a decir que no encontraron nada nada salvo una inscripción en esta última cámara en la cámara en la cámara situada justo encima de la última losa de granito y antes del gran arco de descarga que es esta que ven aquí esta que ven aquí una inscripción dibujada en ocre tal vez por alguno de los trabajadores de la pirámide y que recoge el nombre protegido por un cartucho del faraón Keops es en la única referencia al faraón en toda la pirámide para terminar de hablar ya de la pirámide de Keops quería comentarles dos cosas la primera cosa es que la pirámide de Keops no estaba en modo alguno sola y ustedes me pueden decir claro estaban las pirámides de Kefren las pirámides de Miferino las pirámides de las reinas sí eso es lo que hoy podemos ver y los templos funerarios a la orilla de entonces del río Nilo etcétera etcétera eso es lo que vemos hoy lo que no vemos hoy es que la pirámide de Keops y el resto de las pirámides estaban rodeadas de una enorme necrópolis de un enorme cementerio egipcio en el que los miembros de la realeza se enterraban en pirámides pero en el que los miembros de la aristocracia o la gente más común se enterraban en estas construcciones con forma de paralelepípedo que llamamos mastabas así que las pirámides simplemente destacaban en un auténtico mar extensísimo que se extendía por kilómetros de tumbas de egipcios del imperio antiguo desgraciadamente la inmensa mayoría de estas mastabas construidas en materiales más perecederos han desaparecido hoy y sólo nos fijamos en las grandes pirámides de la meseta de Giza pero a veces conviene recordar que el paisaje que contemplaron los constructores de la pirámide que el paisaje que contemplaron los antiguos egipcios se parecía más bien a esto que vemos aquí y no a la meseta lisa y llana que se abre ante nuestros ojos hoy en día la segunda cosa que les quería comentar para terminar con la pirámide de Keops es y de verdad no hay nada más de verdad no queda algo oculto no queda algo escondido cuando uno mira las estancias le parece que hay una enorme cantidad de terreno que podríamos llamar vacío en el interior del edificio de veras se construyó un edificio tan tan grande y no se metió nada más dentro hemos explorado todo lo que se puede explorar en la gran pirámide de Keops sí y no no hace mucho tiempo se descubrió esta especie de conductos que salen de la cámara de la reina y de la cámara del rey los ven marcados aquí con el número 10 y con el número 7 que hoy en día se llaman conductos de ventilación porque hoy en día los usamos para ventilar el interior de la pirámide y que los visitantes del edificio no se queden allí muertos con el farao sin embargo sabemos que en la antigüedad es muy probable que esos conductos no tuvieran esa finalidad y no sabemos exactamente para qué fueron construidos además hay algunos de estos conductos que todavía no hemos terminado de explorar del todo algunos los hemos recorrido desde la cámara hasta la superficie pero hay otros en los que nos hemos quedado a medio camino no hace muchos años un programa financiado por una televisión alemana metió unos robots por estos conductos el robot fue avanzando por el conducto hasta que se encontró con una losa que lo tapaba el robot estaba dotado por un martillo con un martillo perforador hizo un agujero en la losa y consiguió pasar una cámara para ver qué es lo que se escondía al otro lado y saben qué es lo que encontró el robot a lo lejos vio otra puerta igual que esta como los científicos no se atreven a romper esta puerta para llevar el robot más adelante de momento nos hemos quedado aquí sabemos que detrás de esta especie de cierre de esta losa hay otra losa pero no sabemos si esa losa conduce a algún sitio o si simplemente se trata de algún túnel de servicio relacionado con la construcción de la plaza y para terminar con el edificio para ponernos en situación sobre la magnitud la grandeza el carácter extraordinario de la pirámide de Keops les he traído este gráfico comparativo durante prácticamente cuatro mil años entre el dos mil quinientos setenta y el mil trescientos once hasta el siglo catorce la altura de la pirámide de Keops que mide ciento cuarenta y seis coma seis metros unos eh medía ciento cuarenta y seis unos ciento cuarenta y siete metros como les digo hasta el siglo catorce no consiguió la humanidad construir ningún edificio que llegara a ser tan alto como la gran pirámide de Keops ese primer edificio fue la catedral de Lincoln que como ven se levantó a comienzos del siglo catorce pero aún así los chapiteles de la catedral de Lincoln que alcanzaban los ciento sesenta metros de altura estaban realizados en madera mientras que la pirámide de Keops es un edificio de piedra el primer edificio de piedra que consiguió alcanzar las dimensiones y superar las dimensiones de la pirámide de Keops fue la catedral Nicolai que como ven se levantó a mediados del siglo diecinueve sólo hace ciento cincuenta años conseguimos levantar un edificio de piedra tan grande como la pirámide de Keops y sólo a finales del siglo diecinueve cuando empezamos a construir en acero y en cemento hemos podido ya definitivamente dejar atrás la pirámide de Keops sólo hace ciento veinte años sólo a partir del hierro y el acero y el hormigón sólo a partir de la torre F Dejamos por tanto atrás la pirámide de Keops y como hace un poco de calor vamos a pasearnos por los espléndidos jardines de Babilonia Como veremos más adelante hay muchas posibilidades de que los fabulosos jardines colgantes de Babilonia no estuvieran en Babilonia si es que realmente llegaron a existir y no fueran construidos por su supuesto constructor el más importante de los reyes del imperio neobabilónico Nabucodonosor segundo pero antes de desmontar la leyenda primero se la voy a contar es Flavio Josefo como saben el historiador de los judíos el que a finales del siglo primero y citando a un historiador llamado Veroso que vivió en el siglo tercero antes de cristo de acuerdo Flavio Josefo nos dice en el siglo primero después de cristo según cuenta Veroso que yo he leído y que vivió en el siglo tercero antes de cristo en Babilonia había unos espléndidos jardines colgantes que fueron construidos por el gran rey de Babilonia Nabucodonosor segundo para su esposa que provenía de las montañas de media que añoraba las frondosidades de su tierra natal y por amor a ella Nabucodonosor segundo construyó unos magníficos jardines que remedaban en la el secarral que era Mesopotamia en ese momento en el secarral que es hoy Irak los montes los ríos los arroyos de montaña de las verdes montañas de media como es que Nabucodonosor estaba casado con una princesa de media quien era esta chica que pasaba aquí para entender esta historia de Nabucodonosor tenemos que situarnos en el siglo séptimo antes de cristo en ese momento en el siglo séptimo antes de cristo cobernaban el mundo oriental los temibles asirios el imperio asirio de asarjadón y asurbanipal había conseguido partiendo de sus regiones de su capital nínive y dur sarroquín las ven ahí en la cuenca alta del tigris partiendo de ese pequeño núcleo que tienen en naranja oscuro los temibles asirios habían conseguido apoderarse de los mayores de las tierras más ricas del mundo en ese momento habían conquistado mesopotamia sometiendo a la rica ciudad de babilonia se habían apoderado de siria habían conquistado la tierra de judea y de siria palestina e incluso habían conseguido conquistar el hasta ese momento inexpugnable valle del nilo sometiendo a los faraones egipcios los asirios eran un pueblo brutal que se ha hecho célebre en la historia por sus relieves que muestran espantosas escenas de caza y de guerra con decapitaciones empalamientos y horribles torturas por eso no es de extrañar que cuando el año 612 antes de cristo una coalición de pueblos aliados consiguió derrotar a los asirios conquistar su capital nínive quédense con este nombre nos hará falta más adelante conquistar su capital de nínive y poner fin a la dominación asiria sobre oriente próximo y medio la caída de nínive fue saludada con enorme alegría por todos los pueblos oprimidos por el imperio neoasirio la caída de nínive la derrota del temido imperio asirio de asarjadón y asurbanipal solo había sido posible por una extraordinaria coalición de pueblos y ciudades los babilonios se habían aliado con los medos y con las tribus de las estepas de europa oriental con las tribus de los escitas y entre los tres atacando al mismo tiempo habían conseguido derrotar a los asirios como los dos imperios o los dos reinos involucrados más importantes eran los babilonios y los medos situados en el norte del actual Irán aquí tienen la extensión del imperio medo tras la caída del imperio asirio y aquí tienen la extensión del reino del imperio neo babilónico tras la caída del imperio asirio como estos dos estados eran los dos estados más importantes involucrados en la caída de nínive decidieron aliarse y para sellar esa alianza entre el imperio medo y el imperio neo babilónico se decidió casar a la hija del rey de media fiaxares que se llamaba amitis la muchacha con el hijo del rey de babilonia nabo polasar que se llamaba el hijo nabucodonosor así que cuando nabucodonosor segundo llegó al trono de babilonia su esposa amitis como nos cuenta flavio josefo que provenía del norte del actual irán de tierras montañosas de tierras más frías que la llanura de mesopotamia le pidió a su esposo que le construyera unos jardines que remedaran las frondosidades el frescor el agua corriente de su media natal y fue así como según Flavio Josefo Nabucodonosor construyó los jardines colgantes de babilonia jardines colgantes de los que tenemos varias descripciones detalladas de distintos autores de la antigüedad yo les he traído la descripción de Estrabón que habla de esta fantástica construcción en el siglo primero antes de cristo este el jardín consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras que descansan sobre pilares cúbicos estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño los pilares las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto siguiendo estas descripciones los ilustradores antiguos y modernos han dibujado tradicionalmente los jardines colgantes de Babilonia más o menos así como una especie de figurato montaña aterrazada y en cuyas terrazas crecen árboles e incluso corren arroyos que forman cascadas sin embargo no hemos encontrado en Babilonia en el sitio arqueológico de Babilonia ninguna construcción de estas características lo más parecido que hemos encontrado fueron los llamados jardines colgantes descubiertos por un simpático arqueólogo de origen centroeuropeo llamado Robert Caldewey que excavó Babilonia a comienzos del siglo XX allí Coldewey encontró estas estructuras que ven ustedes en la parte derecha de la diapositiva y que parecen corresponderse con una serie de terrazas como estas que ven aquí y en las que han aparecido también algunos canales que llevan a pensar que entre las terrazas corrían también arroyos arroyos de hecho basándose en este hallazgo en este lugar descubierto por Coldewey se cree que es posible que los jardines colgantes si es que existieron y si es que estaban en este lugar debían de funcionar probablemente con un sistema de norias que subía a las aguas del río éufrates hasta las distintas terrazas que corrían a través de una estructura aterrazada y abovedada en la que había plantada todo tipo de árboles sin embargo lo más interesante de esta estructura descubierta por Coldewey es que tiene una forma completamente distinta a como nosotros imaginamos tradicionalmente los jardines colgantes y es que no debemos olvidar que en teoría según Flavio Josefo los jardines colgantes de Babilonia fueron levantados por Nabucodonosor para su mujer y estas figuraciones de los jardines colgantes parecen más bien un jardín público no un jardín privado dentro de un palacio y tenemos pocos motivos para suponer que a la mujer de Nabucodonosor le gustaba mezclarse con el populacho babilón las estructuras halladas por Coldewey tal y como él las dibujó sin embargo tienen esta forma que ven ustedes aquí y que es la forma de una especie de teatro una zona llana en el centro y los graderíos alrededor de la zona llana donde están dispuestas las terrazas con las canalizaciones así que según los hallazgos de Coldewey los jardines colgantes de Babilonia tendrían más bien este aspecto como si le diéramos la vuelta a las otras figuraciones un terreno llano privado cerrado cerrado en el interior del palacio de Nabucodonosor cerrado al exterior y que al interior tendría todas estas terrazas por las que correrían los arroyuelos y que formarían esta especie de vergel en el corazón de Babilonia sin embargo aunque hasta hace una década más o menos o un par de décadas se creía que estas estructuras halladas por Coldewey en Babilonia en el sitio arqueológico de Babilonia eran lo que más se acercaba a los jardines colgantes tal y como los describían los autores clásicos y aunque se daba por bueno el hallazgo de Coldewey hoy en día nuevas investigaciones propuestas por una estudiosa de la Universidad de Oxford afirman que es posible que los jardines colgantes de Babilonia no estuvieran en Babilonia sino en Nínive la orgullosa capital de los terribles asirios y que el constructor de los jardines colgantes de Babilonia no fuera Nabucodonosor sino Sennacherib uno de los grandes reyes del imperio neoasirio y esto por qué pues porque en primer lugar tenemos varios testimonios escritos inscripciones de época de Senacherib que hacen referencia a la realización de espectaculares obras hidráulicas en la ciudad de Nínive espectaculares obras hidráulicas que hoy en día hemos desenterrado en parte y que servían para llevar litros y litros y litros de agua del Tigris al palacio real de Nínive y cientos de litros y cientos de litros de agua del río al palacio real de Senacherib para qué existe una colección de tres relieves que se conservan actualmente en el museo británico solo uno está en exposición los otros dos están solo a disposición de los investigadores que representan esto que ven aquí este es un palacio un relieve del siglo séptimo antes de cristo de época de Asarjadón y de Asurbanipal que reproduce el palacio real del rey Senacherib de Nínive y en él podemos ver lo que sería sin duda el palacio real y en él podemos ver una especie de colina artificial dentro del palacio real cruzada por riachuelos y cubierta de todo tipo de árboles y el caso es que también tenemos inscripciones del propio Senacherib que nos indican que él había plantado en el interior de su palacio de Nínive especies vegetales de todos los rincones de su inmenso imperio así que hoy en día en el estadio actual de nuestros conocimientos hay dos posibilidades o mejor dicho tres primera posibilidad los jardines colgantes estaban en Babilonia tal y como nos dice Flavio Josefo tal y como nos dice Diodoro de Sicilia que escribe también en el siglo primero antes de Cristo o Curcio Rufo los jardines colgantes estaban en Babilonia y en Nínive habría otra cosa que no sabemos lo que era segunda posibilidad los jardines colgantes no estaban en Babilonia en realidad los jardines colgantes estaban en Nínive pero como los griegos no conocían muy bien la geografía de Mesopotamia confundieron Nínive con Babilonia y en realidad los jardines colgantes que todos consideramos una maravilla de la antigüedad tendrían esta forma que ven ustedes aquí formarían parte del palacio del rey Senaquerib y estarían en Nínive en el norte del actual Irak pero hay una tercera posibilidad que concilia las dos anteriores puede ser que el rey Senaquerib efectivamente construyera estos magníficos jardines y que uno o dos siglos después el rey Nabucodonosor inspirándose en los jardines del rey Senaquerib que él pudo haber contemplado porque los medos y los babilonios conquistaron Nínive y se apoderaron de ese palacio inspirándose en esos jardines construyera otros a su imagen en la ciudad de Babilonia ¿Cuál de las tres es la verdadera? como les digo de momento no lo sabemos y no sé si lo sabremos alguna vez lo que sí que es seguro es que esta conferencia termina gracias gracias bueno pues muchísimas gracias y ahora tenemos la posibilidad de preguntarle algunas dudas o algunas cosas las que queramos profundizar algunas personales reflexiones que sí damos luz ahora sobre lo que hemos tratado hoy sobre las maravillas de la antigüedad sobre la y sobre las dos maravillas que hemos abordado hoy y también sobre estas civilizaciones también sobre estas civilizaciones sobre todo lo que podemos hacer lo que podríamos hablar aquí tanto en torno a estas en torno a lo que hemos abordado pues aprovechar aquí pues seguro que tenéis alguna pregunta una pregunta puedes tener muchas preguntas solamente una breve reflexión también decir que bueno que todavía hoy en día se siguen encontrando muchas cosas me llamó mucho la atención hace muy poquitos días estábamos con algunos teníamos la suerte de estar aquí cerca en Bulgaria y como hace nueve años pues encontró esa magnífica tumba y la impresión que debió causar a los arqueólogos cuando iban abriendo esas puertas y encontraron además con con impresionantes restos que no hallaron los arqueólogos que estuvieron en el siglo XIX de las pirámides de Egipto bien pues puede que dentro de unos años haya parece que no sé si apretar la maravilla pero desde luego no citada no parece que citada en las puentes que tenemos las puentes que tenemos sí las puentes eso varían hay quien introduce pues como en Gregorio de Tours el templo de Salomón hay quien introduce el Coliseo como García la lista de maravillas cambia el altar de Apolo en Delfos como he dicho la lista no se estandariza con las siete que nosotros conocemos hasta esta época medieval y en los autores griegos cambia muchísimo definitivamente hubo muchas otras maravillas como ha citado las que ha citado ahora mismo por ejemplo el templo de Salomón por ejemplo a Salva de Delfos por ejemplo pues el altar de Céus en Pérdamo otras muchas maravillas ¿no? que sí que están y algunas de ellas vivas a ver pues ahí podéis preguntar ¿no? podéis preguntar por ejemplo si hubiera alguna posibilidad que la momia de Keops ¿de dónde está en el caído o no? que yo sepa la momia de Keops no se conserva ni la de Keops ni la de Keops ni la de Keterni y el sarcófago de Micerino por ejemplo que sí que se encontró vacío pero sí que se encontró en la pirámide de Micerino hay una historia muy curiosa relacionada con ese sarcófago por lo visto los ingleses lo embarcaron en un barco en el delta del Nilo para llevarlo a Inglaterra ese barco tenía que cruzar el Mediterráneo y cuando estaba cerca de Cartagena naufragó y el barco se hundió en las inmediaciones de la ciudad de Cartagena y hasta donde yo sé el sarcófago de Micerino y una serie de antigüedades obtenidas en la pirámide y en Egipto pues podrían estar todavía en la bahía de Cartagena si alguno es aficionado al submarinismo pues puede intentar y yo seguro que lo he intentado mucha gente pero puede intentar pero no la pirámide de Keops apareció completamente vacía ya se encontró la momia y eso lo que se encontró es esto esta cámara que da una sensación un poco de desolación y de vacío completo se encontraron por ejemplo los restos huesos y luego yo creo que se encontraron huesos pero cuando se analizaron se vieron que eran huesos de animal por ejemplo así que esos restos humanos no de momento y en la de Keops algún resto algún resto de pintura de fresco a poco de momento lo único que se ha encontrado es esta inscripción en la última de las cámaras sí yo quería pero con casi en el siglo noveno ya no quedaba nada porque habían entrado y el califa tuvo que hacer un agujero ¿cómo entraron los ladrones? es una buena pregunta seguro que el califa también se lo preguntó porque tenemos alguna descripción de esa época no de esa época pero posterior que cuenta el momento de entrar en la pirámide que cuenta como el califa ordena abrir el agujero y como ordena entrar en la pirámide y como los los que entraron pues entraron evidentemente asustadísimos pensando que se iban a encontrar lo que uno piensa que se va a encontrar en una pirámide pues trampas pasadizos agujeros y sin embargo pues no encontraron absolutamente nada y es probable que la entrada real que nosotros hoy tenemos completamente o que en el siglo IX estaba completamente sellada es probable que no estuviera completamente sellada en la época antigua y que se sellara después y es posible pero es una mera especulación que los ladrones se entraran por ahí y que después de que entraron los ladrones se sellara completamente la entrada pero eso es una mera especulación por donde entraron no lo sabemos seguro y no cabe la posibilidad de que fuese falsa que no estuviese ahí enterrado no hubiese habido ahí que la pirámide fuera falsa que no estuviera enterrado que bueno todo es posible pero es un enorme si es una pirámide para despistar pues es un esfuerzo notable para que el faraón se aseguró de que nadie iba a buscar en otro sitio pero sobre la gran pirámide se han dicho muchas muchas cosas pero probablemente tenemos que hacer como la navaja de Ocam y pensar que la explicación más evidente probablemente sea la cierta ahora partiendo del hecho de que en realidad no hemos encontrado nada dentro ¿podemos afirmar con total seguridad que el faraón se enterró dentro? no no lo podemos decir seguro pero lo más probable es que sí ¿y cómo sabe el califat dónde abrir el agujerito que da justo la galería? esa también es una pregunta interesante y es misteriosísima porque viene abre un agujero y en la inmensidad ¿qué es? da con la galería es mucha casualidad sí efectivamente esa es una de las cosas notables ¿cómo es posible que tuvieran tanta suerte? ahí lo vemos tuvieron que agerear bastante la verdad hasta que vieron con el túnel pero también podrían haber entrado por otro de los lados y no haber encontrado nada un metro más allá eso es ya no no sabemos exactamente coges y llegas pero no es es un milito con otro milito que se juntan así ningún dato ni se conservaría entonces en el siglo lo que es textos no yo no sé si uno no sé golpeando las paredes dándole muchas vueltas puede conseguir averiguar lo que hay porque por ejemplo los túneles de estos llamados orificios de ventilación están sellados o sea como vemos aquí uno entra en la cámara de Keops y no ve nada no se ven los orificios de ventilación están detrás de las placas de granito hay que retirar las placas de granito para acceder a ese orificio de ventilación y sin embargo los exploradores en el siglo 19-20 consiguieron encontrar esos túneles golpeando las paredes de la cámara de Keops y guiándose por eso de los 20 metros de túnel en a huevo y luego justo coincidir en el otro pequeño sí 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 no la verdad es que es es notable yo no sé si había algún indicio que pudiera indicar que la entrada estaba por ahí o sea o de qué medio se sintieron así es ¿cómo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? una pregunta que seguro que tenéis por ejemplo dentro de las pirámides estaban enterrados solamente los emperadores sus mujeres estaban en pirámides aparte sus mujeres estaban dentro también con ellos en algunas otras tenemos más información sí la probablemente de la que mejor conozcamos sea la pirámide de Zoser que fue la primera en el caso de la pirámide de Zoser es seguramente la pirámide que tiene más cámaras dentro tiene una cámara profundísima dentro tiene varias en superficie tiene otras elevadas lo que pasa es que no están abiertas al público porque la pirámide tiene muchos problemas de conservación y en el caso concreto de la pirámide de Zoser se enterró dentro el faraón y probablemente miembros de su familia en una cámara que había inferior ahí parece que se enterraron algunas mujeres algunas princesas algunos miembros de su familia sin embargo en la pirámide de Keops en la de Kefren y en la de Micerino parece que solo se enterraron los faraones de hecho la de Keops es la que tiene más estructuras internas la de Kefren y la de Micerino tienen una creo que Kefren tiene dos y Micerino tiene una cámara que hayamos encontrado hasta ahora nada más así que cambia de una pirámide a otra ¿cuánto tiempo tarda en el construir una pirámide? ¿cuánto tiempo tardaba? es una buena pregunta no lo sabemos seguro hay quien dice que la pirámide de Keops no pudo construirse entera durante el reinado del faraón y que tuvo que aprovecharse y que tuvo que ser concluida por sus sucesores y por eso las pirámides de sus sucesores no pudieron ser tan grandes hay quien dice que fueron 20 años hay quien dice que 10 la verdad es que a día de hoy todavía no lo sabemos con seguridad se han hecho cálculos moviendo tantos bloques de piedra en tanto tiempo pero dado que no podemos reproducir exactamente hoy en día las condiciones de trabajo que tenían los egipcios la verdad es que no lo sabemos seguro pero eso la fecha más corta o el lapso de tiempo más breve que se da es de unos 10 años y el más amplio es de más de 20 30 años ¿se sabe por qué se construye con esas dimensiones tan gruesas? bueno sabemos que desde Zoser los egipcios querían los faraones egipcios querían construir una pirámide y sabemos que querían construir una pirámide con las caras perfectamente iguales y además orientada como está y como está en la mayoría según los puntos cardinales los antecesores de de Keops intentaron construir esas pirámides piramidales y no lo consiguieron pero esta pirámide en concreto la pirámide romboidal esta que ven aquí no sé si se ve muy bien esta pirámide cuando llevaban habían construido hasta aquí lo ven más o menos cuando habían se dieron cuenta de que se les iba a caer de que el edificio no tenía estabilidad y la culminaron con un con una inclinación mucho más pequeña lo ven la pirámide llevaba aquí una inclinación y unas dimensiones determinadas y al llegar aquí se dieron cuenta de que no tenía estabilidad de que se les caía y la última parte la hicieron mucho más pequeña y mucho más modesta pues bien esta pirámide iba a ser más grande que la pirámide de de queos pero como no se sostenía tuvieron que hacerla más pequeña así que parece que los faraones no sólo deseaban hacer una pirámide perfecta sino que además deseaban hacer una pirámide de enormes dimensiones de las máximas dimensiones posibles y creemos que la pirámide de queos era la pirámide más grande que se podía construir sin más ese es el límite del tamaño lo más grande que se pudo hacer pero porque no es posible o porque no si entonces aquí empezaron a observar que con esta inclinación que llevaban pues eso el edificio se les venía abajo se les derrumbaba no podían garantizar su estabilidad y eso les obligó pues hacer una pirámide pues francamente mejorable con un aspecto bastante chusco de hecho la siguiente que se hizo que es esta la llamada pirámide roja es como si le hubiéramos cortado la parte inferior a la pirámide no sé si se dan cuenta de esa impresión en la fotografía es una pirámide como chata tiene unos lados muy largos y es muy poco alta porque después de lo que les había pasado con esta que casi se les cae por hacerla muy vertical la siguiente la pirámide roja la hicieron muy 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 chata para garantizar la estabilidad solo que pues consiguió encontrar esta armonía aprovechándose también de lo que habían aprendido los arquitectos en estos ensayos fallidos pues ya por fin consiguieron hacer una pirámide perfecta y la de que freno y micelino aunque son más pequeñas también tienen unas proporciones perfectas o sea son iguales en todos sus lados pero para eso hicieron falta casi 100 años de construir varias pirámides imperfectas ¿y cómo subían los bloques hasta arriba si no había grubos? pues esa es otra buena pregunta se ha especulado mucho se cree que los subían con rampas hoy en día de hecho hace poco ha salido un artículo que dice que de la cantera a la pirámide los llevaban en una los bloques los llevaban encima de una losa que arrastraban encima de la arena y que para que la losa se pudiera arrastrar bien sobre la arena humedecían la arena y al humedecer la arena pues por lo visto es fácil desplazar un gran peso encima de la arena una vez que la subían a la pirámide se cree que emplearon rampas en el exterior y en el interior del edificio y de hecho en la gran galería que cruza pues una parte importante del interior de la pirámide hay una especie de banco corrido a los dos lados de la gran galería que aparentemente no tiene ninguna utilidad se ha especulado con la posibilidad de que este banco corrido a los dos lados del pasillo sirviera para desplazar por encima los bloques de piedra y llevarlos hasta ahí oye ¿cómo partían sus bloques tan perfectos para ponerle las pirámides? pues eso es otra de las cosas increíbles en este momento los egipcios ni siquiera manejaban el bronce lo hicieron con herramientas de cobre y las herramientas de cobre eran tan blandas que al lado del señor parece de momento al lado del picapedrero que estaba dando forma a los bloques estaba otro que tenía un hornillo que tenía un pequeño fuego y cada vez que el cincel perdía el filo porque el cobre como saben es muy blando pues este otro señor se encargaba de volver a moldearlo a moldearlo de volver a darle forma de volver a afilarlo y de devolverlo parece que cada cierto número de golpes tenían que volver a afilar el cincel de cobre porque se quedaba totalmente pues es un romo en el contacto con la piel así que si es todavía más increíble a mi me parece que es más difícil incluso como plantearon la pirámide en el suelo o sea que conocimientos astronómicos en la meatopógrafos no tenían para medir para plantear la pirámide ya tenía gente ya tenía ya tenía ya tenía gente seguro sabemos que se orientaron por las estrellas el sol y la luna sabemos que la pirámide está todas las pirámides están orientadas según los puntos cardinales y sabemos que tenían unas herramientas de topografía muy sencillas la plomada usaban pues jalones por decirlo así para y tiras de cuerda para para seguir las líneas y con esos sencillísimos herramientas pues consiguieron construir una pirámide o estos edificios que sí son son casi increíbles seguiríamos hablando muchísimo lógicamente pero también tenemos ahí que cerrar la sesión por hoy el próximo miércoles continuamos ya con el mundo brevo muchísimas gracias por vuestra presencia y gracias a vosotros y no